El 31 de octubre de 1969 fue inaugurado uno de los hoteles más emblemáticos de la capital de Venezuela, el Caracas Hilton, el primero de la cadena en nuestro país. Durante décadas, este recinto emprendió una sana competencia con el Hotel Tamanaco y con otros grandes complejos que fueron surgiendo a lo largo de toda su trayectoria, dejando huella en varias generaciones, las cuales tuvieron la oportunidad de crecer a la par de aquel edificio que nació como un proyecto residencial y que, con el pasar de los años, se convirtió en el hotel más grande de Caracas, pasando a ser una referencia a nivel nacional y regional. Luego de esta breve introducción, nos surgen muchas preguntas. ¿Cómo pasó de un edificio residencial a un hotel cinco estrellas? ¿Por qué se eligió su ubicación? ¿En qué momento se convirtió en el hotel más grande de Caracas? Y más importante aún, ¿cuál es su situación actual? Para responder a todas estas interrogantes, te invitamos a ver este video y conocer la historia de este complejo. Arquitectura Venezuela presenta El Hotel Caracas Hilton Antes de comenzar con este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estas pequeñas acciones nos ayudan muchísimo a nuestra labor de difundir la arquitectura. Para iniciar esta historia, debemos situarnos en la década de los 50, momento en el cual la movida hotelera caraqueña estaba dominada por dos grandes hoteles, El Hotel Ávila, inaugurado el 11 de agosto de 1942 y el Intercontinental Tamanaco, inaugurado el 1 de diciembre de 1953, siendo ambas edificaciones revolucionarias en la industria hotelera nacional. El primero de ellos, El Ávila, fue promovido por el multimillonario Nelson Rockefeller, en conjunto con las familias Volmer y Boldon, para ofrecer a empresarios y ejecutivos de las industrias petroleras que visitaban la capital venezolana una alternativa donde hospedarse, ya que para finales de la década de los 30, eran escasas las opciones de calidad que ofrecía la ciudad. La nueva edificación, diseñada por el arquitecto estadounidense Wallace Harrison, contaba con niveles de confort y amenidades a la altura de otros hoteles internacionales. Once años después, sería el turno del novedoso Intercontinental Tamanaco, una edificación promovida por el Ministerio de Fomento para impulsar el turismo hacia Venezuela, ya que la línea aérea Pan American Airways se dispuso a crear estos hoteles con el fin de atraer el turismo estadounidense a nuevos destinos, asegurándoles una atención en inglés totalmente adaptada a sus costumbres, destacando la oferta gastronómica entre sus atributos. El Tamanaco fue diseñado por la firma Holbert Road & Burgi, con sede en Chicago, Estados Unidos, en colaboración con el arquitecto Gustavo Gwinnem van der Waals. Una vez inaugurado y con unas 400 habitaciones disponibles, el Hotel Tamanaco no solo se convirtió en el más grande de Venezuela, sino que también fue el primero de Caracas en ser operado por una cadena internacional, Intercontinental, empresa que pocos meses antes ya había inaugurado su primer hotel en el país, el Intercontinental del Lago, en la ciudad de Maracaibo, por la misma compañía aérea y con el mismo propósito antes mencionado. Mientras el Hotel Ávila y el Tamanaco competían por ofrecer los mejores servicios y celebraciones de carnaval, cenas y fiestas de fin de año, en la década de los 60, el Centro Simón Bolívar comenzó a desarrollar un enorme proyecto habitacional en las inmediaciones de la Avenida Bolívar, en el lado sur de la Avenida México, el cual estaba a cargo de un grupo de profesionales liderado por el arquitecto José Joaquín Álvarez, con la colaboración de los arquitectos José Miguel Menéndez, Mario Bemergui y Juan Pedro Posani, y a su vez con el asesoramiento de los arquitectos Ernesto Fuenmayor y Leopoldo Martínez. Dicho proyecto pretendía ser una ciudad en sí misma, un conjunto de edificios que juntos alcanzaban la asombrosa cifra de 930.000 metros cuadrados de construcción, donde se desarrollarían viviendas para unas 4.000 familias. Del mismo modo, el proyecto incluyó áreas para oficinas y comercios en los primeros niveles, así como espacios educativos para las familias que harían vida en las diferentes torres complementados con generosos estacionamientos en los sótanos. En junio de 1964, el proyecto denominado como El Conde fue presentado por el Centro Simón Bolívar como promotor principal, y al poco tiempo inició su construcción, la cual comenzó en un lote de terreno ubicado en las inmediaciones de la Plaza Morelos, al sur de la Avenida México. Vale resaltar que en este emplazamiento estuvo durante años la otrora sede de la Creole Petroleum Corporation, que tiempo más tarde pasaría a ser el Edificio de la Seguridad Nacional, específicamente en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Una vez derrocado este, el inmueble fue demolido, dejando su terreno libre para ser edificado. En medio de la construcción de la primera etapa, los costos de la obra resultaron ser más altos de lo que se tenía estipulado. El edificio, que inicialmente estaba planeado para dar cabida a familias de clase media, terminó paralizado por el excesivo coste que implicaba su culminación, siendo necesario replantear su destino. Para el momento en el que la edificación se detuvo, su estructura ya contaba con un avance del 90%, por lo que demolerla no era una opción. Es entonces cuando el presidente del centro, Simón Bolívar, el ingeniero Gustavo Rodríguez Amengual, plantea la posibilidad de convertir la edificación en un hotel cinco estrellas, ya que, a su criterio, Caracas y más puntualmente el centro de la capital, necesitaba un hotel cinco estrellas que fuese accesible al peatón. El ya consolidado Hotel Tamanaco, la opción más cercana, aún se notaba distante por su ubicación en el extremo este de la ciudad, sector que estaba en pleno proceso de desarrollo urbano. Adicionalmente, Rodríguez Amengual tenía muy clara su visión de futuro, para hacer de la Avenida Bolívar y sus alrededores el Centro Cultural por Excelencia de Caracas, algo que, con mucha voluntad, logró, dejando evidencia de ello en edificaciones como el Museo de Arte Contemporáneo y el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, obras de las cuales ya hablamos previamente y te invitamos a ver en nuestro canal. Ya planteada la propuesta, la misma recibe el visto bueno de las autoridades políticas y se inician los trabajos de modificación que corrieron por cuenta de los arquitectos del Centro Simón Bolívar, José Sánchez Carneiro y José Ramón Iranzo. Para ese entonces, ya la entidad había establecido contacto con la cadena estadounidense Hilton, con la finalidad de cederle la administración de la edificación bajo el régimen de concesión, la cual sería renovada periódicamente, fórmula previamente aplicada a otros hoteles ya establecidos en el país como el Macuto Sheraton. Una vez que la cadena Hilton y el Centro Simón Bolívar llegaron a los respectivos acuerdos, se contrató a los arquitectos Edmundo Díquez, Óscar González y José Alberto Rivas para realizar todo el diseño interior y adaptar el edificio a los estándares y exigencias requeridos por Hilton. Al momento de trabajar en el nuevo hotel, la cadena estadounidense pensó en cada uno de los detalles que un lugar de esta categoría amerita. Es por eso que encargaron el nuevo logo al artista Gerd Luford, quien se inspiró en un ramo de flores para el diseño de la nueva imagen que identificaría al hotel. Del mismo modo, se invitó a los artistas Jesús Soto, Harry Abend, Víctor Valera y Elsa Gramko para intervenir algunos espacios del conjunto. Finalmente, la noche del 31 de octubre de 1969 se inauguró el nuevo Caracas-Hilton en una celebración que incluyó la presencia del entonces presidente Rafael Caldera. La nueva estructura abrió sus puertas con un total de 238 habitaciones divididas en sencillas, junior suites y suites. Adicionalmente, su oferta se vio complementada por otros servicios como el área de la piscina y el gimnasio. También vale la pena destacar su oferta gastronómica, donde se incluyó a los restaurantes La Terraza y La Rotiserie, el bar La Ronda y la discoteca La Cota 880. A todo esto, se sumó un amplio salón con capacidad para 1.500 personas que rápidamente se convirtió en uno de los sitios más cotizados para la realización de eventos y conciertos en la capital, contando con la presencia de artistas como Barry White, Celia Cruz, Rafael, Melissa, Julio Iglesias, entre muchos otros que llenaron sus espacios. Con la inauguración de este recinto, ya eran tres cadenas internacionales que operaban en Venezuela para aquel entonces, Intercontinental, Sheraton y ahora Hilton. Entrada la década de los 70, la República de Chile organizaba la tercera conferencia sobre los derechos del mar, pero este evento tuvo que ser suspendido debido a los problemas políticos que atravesaba la nación sureña en el año 1974. Debido a esta situación, se llegó al acuerdo de trasladar el evento a Caracas, específicamente a la Sala Plenaria de Parque Central, complejo diseñado por la firma CISO-SHOI Asociados, y que estaba en plena construcción para aquel entonces. La conferencia movilizó a unos 3.000 delegados, cifra que sobrepasaba a las 238 habitaciones del vecino Caracas-Hilton y de los otros hoteles de lujo de la ciudad. Sin embargo, lo que inicialmente se presentaba como un gran problema para el hotel, terminó convirtiéndose en una gran oportunidad que supieron aprovechar y que se convirtió en la primera ampliación del Caracas-Hilton. Al ver la necesidad de expandir sus instalaciones para dar cabida a todo el personal diplomático que estaría en la ciudad, la gerencia del hotel inició conversaciones con el Centro Simón Bolívar, principal promotor de Parque Central. De estas negociaciones surgió la idea de transformar momentáneamente al edificio residencial Anauco, ubicado al otro lado de la vecina avenida Bolívar, y cuyos apartamentos recién terminados se encontraban listos para salir a la venta. Una vez que se obtuvo el visto bueno por parte del promotor, inició la titánica tarea de transformar el edificio de 44 pisos y 127 metros de altura en un apartahotel, tarea que corrió por cuenta del arquitecto Nikolais Siderkov y el diseñador de interiores Julio Obelmejías. La nueva estructura contaba con 258 apartamentos de diferentes metrajes completamente amoblados. Vale resaltar que la edificación gozaba de importantes áreas comunes como bar, salones de eventos, y por supuesto, el acceso directo a una enorme variedad de restaurantes, espacios gastronómicos, y un supermercado que se ubicaba en el recién inaugurado complejo de Parque Central. Durante el desarrollo de la conferencia, tanto la Cadena Hilton como el Centro Simón Bolívar se dieron cuenta que administrar y manejar un apartahotel era un negocio rentable, pues la edificación resultaría perfecta para alojar grandes cantidades de personas, como ocurrió cuando la Orquesta Sinfónica de Cleveland, el Ballet Nacional de Riga, y los diferentes grupos teatrales que visitaban a la capital venezolana invitados por el Ateneo de Caracas o el Teatro Teresa Carreño. Finalmente, todo esto resultó en la creación de residencias a Nauco Hilton. Luego de cinco años, nuevamente se plantea la oportunidad de ampliar las instalaciones del Caracas Hilton, ya convertido en un referente en la ciudad. Para ese entonces, el Centro Simón Bolívar llama nuevamente a los arquitectos Edmundo Díquez, Oscar González y José Alberto Rivas para realizar una nueva edificación que ampliara aún más la capacidad del hotel y poder satisfacer la creciente demanda. La nueva edificación de 26 pisos comenzó su construcción en el año 1979 y estuvo a cargo de la constructora Grespan, contando con la participación del ingeniero John Arechabaleta como inspector de la estructura y el ingeniero Iván Gómez, inspector de las instalaciones. La nueva torre sumó un total de 500 habitaciones, distribuidas en dos suites presidenciales, 23 suites, 90 habitaciones en pisos ejecutivos y 385 habitaciones sencillas. La torre contó con un bar ejecutivo ubicado en el piso 22 y que estaba disponible únicamente para los huéspedes que estaban hospedados entre los pisos 19 al 26. Esta nueva ampliación también incluyó la construcción de 40 salas para reuniones y eventos, así como la ampliación del salón principal, que pasó de una capacidad de 1,500 personas a 3,000 personas. Finalmente, en el año 1984 fue inaugurada la denominada Torre Norte del Caracas-Hilton en un acto que incluyó al entonces presidente Luis Herrera Campings. Una vez concluidas las obras, el hotel se convirtió en el más grande de la capital, superando a su eterno rival, el Intercontinental Tamanaco. Sin embargo, para la fecha, ambos hoteles aún se mantienen como la referencia de lujo en la ciudad, pues para ese entonces todavía no entraban en escena otras edificaciones que pudieran competir con sus instalaciones o la cantidad de servicios que ambos conjuntos ofrecían. Como dato curioso, en las instalaciones de la nueva ampliación se instaló la lámpara que antiguamente había estado en el Hotel Majestic, inaugurado en 1930 y que fue demolido en el año 1949 para construir en sus espacios el Centro Simón Bolívar. Sin embargo, la lámpara que decoraba su lobby fue salvada y, décadas después, instalada en este nuevo espacio. Para la década de los 80, Hilton administraba cuatro hoteles en Venezuela, el Caracas-Hilton, las residencias Anauco-Hilton, el Barquisimeto-Hilton y el Cabimas-Hilton, convirtiéndose junto a Brasil en los países de Sudamérica con más hoteles de la cadena norteamericana. Adicionalmente, el Caracas-Hilton fue galardonado en múltiples oportunidades como el mejor hotel de Latinoamérica por la calidad en su servicio. El crecimiento de Hilton en Venezuela llegaría a su punto máximo en el año 1989, cuando abrió su quinto hotel en el país, esta vez en la isla de Margarita. El cual sería ampliado en el año 1997, convirtiéndose en uno de los complejos hoteleros más importantes del estado Nueva Esparta. Luego de conocer la fructífera historia de Caracas-Hilton, muchos al ver este video se preguntarán ¿Qué pasó con este hotel? ¿Por qué no lo siguió administrando la cadena Hilton? ¿Qué causó que esta importante empresa abandonara el país? Luego de décadas de crecimiento sostenido y expansión dentro del territorio nacional, la cadena estadounidense vería el fin de su imperio y posterior desaparición en nuestro país con la llegada del nuevo milenio, específicamente en el año 2007, cuando por medios oficiales se notificó a Hilton que el centro Simón Bolívar, propietario del complejo, iba a rescindir la concesión otorgada para administrar el hotel. Cabe mencionar que el contrato había sido renovado en el año 2006 y tendría una vigencia de cinco años, lo cual daba a la cadena hotelera la posibilidad de seguir administrando las instalaciones hasta el año 2011. Sin embargo, el contrato previamente aprobado quedaría sin efecto. Y ya para el 30 de agosto de 2007, la empresa estatal Desarrollo Gran Caracas tomaría las riendas del complejo que anteriormente había sido el Caracas-Hilton y que ahora estaría bajo el nombre de Alba Caracas. Dos años después del cese de operaciones del Caracas-Hilton, fue anunciado por varios medios nacionales e internacionales la expropiación a la cual había sido sometido el Margarita Hilton por parte del entonces presidente Hugo Chávez, luego de desarrollarse en sus espacios la segunda cumbre de América del Sur y África. El complejo de 89.000 metros cuadrados, propiedad de la empresa Inversiones Puebla Mar y Desarrollos MBK, sería expropiado y pasaría a manos del Estado para ser administrado por la cadena estatal Venetur, empresa que a partir del 14 de abril del año 2010 también comenzaría a ser la responsable de la administración del Hotel Alba Caracas. En el año 2012, la agencia venezolana de noticias reseñaba que la estructura sería sometida a una serie de remodelaciones y adecuaciones. Esto debido a que gran parte del hotel había funcionado como refugio para las personas que fueron afectadas por las lluvias que causaron estragos en gran parte del territorio nacional en el año 2010. En 2013, el Ministerio de Turismo anunció que el Banco Bicentenario había aprobado un crédito de 200 millones de bolívares para los trabajos que habían sido anunciados el año anterior. Durante la realización de la Expo Aragua 2014, medios oficiales dieron a conocer que fueron aprobados más recursos para la remodelación del Venetur Alba Caracas. Esta vez, la cifra era de 80 millones de dólares que serían asignados por Vandes. Durante varios años, poco se supo del proceso de remodelación que sufría la estructura salvo algunas notas de prensa que de vez en cuando anunciaban algunos avances. Sin embargo, para marzo de 2020, los trabajos quedaron totalmente paralizados debido al inicio de la pandemia y al cabo de unos meses el Venetur Alba Caracas pasaría a ser un punto de vacunación contra el COVID-19. En el año 2021, el entonces Ministro de Turismo anunció ante los medios de comunicación que el gobierno se encontraba en la búsqueda de una empresa privada para que se encargara de la administración del hotel, el cual ya para la fecha se encontraba cerrado al público. Al momento de ese anuncio, ya varios de los hoteles que alguna vez estuvieron en manos de la cadena Venetur habían pasado a ser administrados por cadenas privadas nuevamente, como ha sido el caso de los hoteles Del Lago, en Maracaibo, Maremares, en Lechería, el Gran Hotel Puerto La Cruz, en Puerto La Cruz, entre otros. Sobre el Hotel Alba Caracas, en particular, se mencionó durante algún tiempo que el complejo sería administrado por una cadena internacional con sede en Turquía, pero esta noticia jamás llegó a ser confirmada por ninguna empresa o franquicia. Actualmente, quienes transitan por las inmediaciones de la Avenida México o los accesos del complejo Teatro Teresa Carreño podrán ver parte de los cambios que ha sufrido el conjunto, específicamente la Torre Sur, la cual cuenta con modificaciones visibles en sus diferentes fachadas donde se hacen más evidentes para el peatón. Pese a que atrás quedaron los años donde el otrora Caracas Hilton se consolidaba como el máximo exponente de la movida caraqueña, aún queda su estructura, a la espera de que lleguen mejores tiempos donde sus pasillos vuelvan a recibir a miles de huéspedes. Si llegaste hasta este punto, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo. Estas pequeñas acciones nos ayudan a continuar con nuestra labor de difundir lo mejor de la arquitectura venezolana. Este video fue elaborado gracias al asesoramiento de los arquitectos José Alberto Rivas, Nicolai Siderkov y Óscar Díquez, guión, arquitecto Ricardo Castillo, diseño y animación Ángel Márquez, corrección de textos Eduardo Serrano, locución Nelson Zambrano.